Arrancar igual, porque si no te metes un poquito atrás, regalas la pelota, echas cola digamos, y bueno, puede ser perjudicial. Jugaba igual, así arrancó Juventud. Después del segundo incluso se guió, siendo de al frente. Allá siempre recibe Rodríguez, queda mano a mano, encara Rodríguez y le pasa a Cabana. Lo mató con el paso Rodríguez a Cabana. Barán, Barán, va larga para Zagardía, habilitado, qué pelota metió Barán. Acá va Zagardía, ¡gol! ¡Gol! De Bellavista, de Zagardía, qué pelota metió Barán, pero qué pelota perdió Juventud en ataque también. Rápido, para descontar el papal, estamos 2 a 1. Increíble, ese gol soñado por Bellavista para meterse en partido. La pierde fácil Juventud. La pelota, sin dudar que mete Barán, no es un pelotazo, es un pase, porque miró dónde iba el salteño Zagardía. Que no perdonan el mano a mano, necesitaba un gol rápido Bellavista, lo logra. 1-2 y falta mucho. Décimo séptimo gol de Bellavista en la Liga de Ascensos. El primero del Kiko Zagardía, el primero en primera. Décimo sexto, gol en contra para Juventud. Centro de Barán.